Habiendo conocido el mundo durante 45 años, yo sostengo que este es el mejor país para vivir. Yo seguiría viviendo... Justificalo, Guille. Justificalo. Justificalo. Vos para vivir... Yo para vivir como vivo... Perdóname, vos conocés el mundo. Yo conozco el mundo. Él te conoce el mundo en serio. Conozco el mundo en serio. Yo para vivir como vivo en Europa o en Estados Unidos tendría que ser millonario. Yo vivo al día. Yo gané mucha plata, me la gasté porque soy un pésimo administrador. Me ha ido muy bien toda la vida. Gané mucha plata, pero tengo que laburar. Ahora junté un poquitito porque me jubilé en 2019. Para ser socio de un club, por ejemplo, cualquier club social que nos están viendo, jugar un ratito al tenis, comer afuera, ir al teatro, irte de vacaciones. Olvídate, irte de vacaciones. Sí, la gente se va de vacaciones. O sea, afuera no se vive como uno cree que se vive. Porque la fantasía que tenemos es uy, boludo, vivir en París, vivir en Londres. Mirá, en Estados Unidos vos vas a ganar lo suficiente para tener un bienestar. Para tener un bienestar. Un bienestar. Pero vas a tener temores. La universidad que la vas a mandar a tus hijos, que cuestan una fortuna, vos no sabés cómo entran, no sabés cómo salen. Porque la universidad tiene culturalmente cosas muy importantes, pero también tiene un montón de cosas contraproducentes como la droga. Vos viste la cantidad de hechos que vemos por televisión que un loco por ahí pasa con una ametralladora y voltea a 12 o a autos. O sea, vos justificás que este es un hermoso país para vivir. Este es un país maravilloso para vivir. Para vivir en Roma, en París, en cualquier país del mundo, como yo vivo en la Argentina, tendría que ser millonario. Y yo fui un tipo que le fue bien y vivo, tengo que seguir trabajando. Voy a cumplir 77 años dentro de un mes. No quisiste decir mi edad, la digo yo. El 21 de septiembre cumplo 77 años, pero tengo que seguir trabajando. Encantado, además. Eso me mantiene vivo. ¡Adiós!